Una visita a Lin Yutang o del Peligro Amarillo, Cambridge, Massachusetts, 29 de octubre. Finalmente he logrado conocer personalmente a Lin Yutang, el chino más inteligente entre todos los conocidos por mí. Había leído con grandísimo gusto algunos de sus libros y me urgía saber cuáles eran sus últimas opiniones acerca de su patria. Lin Yutang es un hombre franco y cordial. No tiene nada de profesional, pedantesco ni diplomático. Sonríe frecuentemente, incluso cuando habla de cosas serias. Hasta respondió a mi pregunta sin anticipar los habituales preámbulos de precaución. Me dijo así. El pueblo chino es el pueblo más peligroso que hay en el mundo y por eso está destinado a dominar la tierra. Por espacio de siglos prepaneció encerrado en los confines del inmenso imperio, porque creía que el resto del planeta carecía de toda importancia. Pero los europeos y después los japoneses le han abierto los ojos, los oídos y la mente. Han querido desanidarnos a la fuerza. ¿Y ahorran de pagar caro su ambición y su curiosidad? Desde hace un siglo los chinos aguardan la hora de vengarse. ¿Y se vengarán? Desde hace un siglo los chinos aguardan la hora de vengarse. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida aquí a la nueva temporada de Dementes. Hoy vamos a leer el libro negro de Giovanni Papini. Giovanni Papini fue un escritor que nació en 1881 y murió en 1956. Él nació en Florencia. Y bueno, vamos a leer un cuento, un fragmento que se llama Una visita al Inyutang o del Peligro Amarillo. Esto supuestamente fue escrito en Cambridge, Massachusetts el 29 de octubre. El año no lo sabemos, pero de seguro fue antes de 1951. Pues espero lo disfruten y acuérdense, esto es Dementes, tu podcast para llevar. La sublevación de los boxers del año 1900 no fue más que la primera tentativa mal conducida y mal lograda. Pero el pueblo chino, que es astuto y paciente, ha elegido otros caminos. En el año 1910 se convirtió a la democracia republicana. En 1948 al comunismo. En realidad, de verdad, los chinos no son ni conservadores, ni democráticos, ni comunistas. Son simplemente chinos. O sea, una especie humana aparte. Que quiere vivir y sobrevivir. Que se multiplica y debe expandirse por necesidad biológica más que por ideologías políticas. El pueblo chino es inmortal, siempre igual a sí mismo, bajo todas las dominaciones. Ni los tártaros, ni los japoneses, ni los norteamericanos, ni los rusos, han logrado o lograrán transformarlo. Pulula y se expande como un gigantesco pólipo, tenaz y compacto, que ningún extranjero logrará desarraigar. Las invasiones no lo han... tomeñado. Las guerras perdidas no lo han vencido. Las carestías no lo han diezmado. El opio no lo ha embrutecido. Las revoluciones no lo han sacudido. Ningún otro pueblo puede tener esperanzas de superarlo y rechazarlo. Es un pueblo astuto y cruel. Un pueblo de gente mercante y embrollona. De bandoleros y verdugos que sabe utilizar para sus fines ya el engaño, ya la ferocidad. Por eso está destinado a convertirse en amo del mundo. Porque los demás pueblos son más ingenuos y más buenos que él. Transcurrirá el tiempo que sea necesario, pero el futuro le pertenece. Cuando el emperador Guillermo II denunció hace ya cincuenta años el peligro amarillo, demostró el mayor rasgo de genio de toda su vida. Se burlaron entonces de la imperial ave del mal agüero. Pero la historia se prepara a darle la razón. Los chinos han comenzado por enviar vanguardias a todos los países del mundo. A Malasia, a la Indonesia, a casi todas las tierras del Asia. Hay barrios chinos en San Francisco y en Nueva York, en Londres y en París. En el primer periodo posbélico aparecieron vagos chinos por las calles de Berlín, de Roma, de Madrid y del Cairo. Iban con la excusa de vender perlas falsas, pero en realidad eran los primeros mensajeros del gran desborde. Los chinos se han servido de la república del Sun Yat-sen para librarse de los parásitos del antiguo imperio Manchú. Utilizaron el bolcheviquismo para liberarse de los parásitos de la república burguesa. Un día u otro, bajo una bandera de conveniencia, se liberarán de los parásitos del comunismo. Son un pueblo sin escrúpulos, que se sirve de las ideas, pero se niega a ser esclavo de las mismas. Con el tiempo le pertenecerá la tierra. Para la interminable masa de chinos, lo esencial es engendrar hijos y tener arroz suficiente para mantenerlos. El resto es ficción, máscara, pretexto. Su país es grande pero pobre, por lo cual, y poco a poco serán expulsados a ocupar otros países. El Tíbet, Corea, la Indochina, la península de Malacca, tales serían los primeros bocados. Pero el apetito viene a medida que se come. Cuando tengan cantidad suficiente de las armas más modernas, nadie será capaz de atajar a esos 500 millones de ladrones hambrientos y crueles. Ni siquiera en los 200 millones de eslavos. Ya en la Edad Media, los mongoles invadieron a Rusia y llegaron hasta los confines de Italia. En la nueva Edad Media que se prepara se difundirán como un diluvio por toda Europa. América logrará salvarse, pero no para siempre. Después de algunas generaciones, el peligro amarillo se convertirá en el dominio amarillo. El color amarillo, según vosotros, los occidentales, es el color de la envidia y del odio. Los amarillos no pueden tolerar la idea de que haya razas superiores a la propia y las someterán. Su dominio no será dulce ni fácil, pero a pesar de todo, el imperio del sol naciente llegará a ser un día, aunque lejano, el imperio donde el sol no se levantará ni se pondrá jamás. —¿Habla seriamente? —pregunté a Lin Yutang. —Nada hay más serio, Mr. Goh. Me contestó el genial chino y estalló en una sonora carcajada, tan alegre y prolongada, que me espantó. Yo no lograba decir una palabra más, y cuando lo dejé, aún estaba riendo. Bueno, esto fue Lin Yutang, o del peligro amarillo, que viene en el libro negro de Giovanni Papini. Le recuerdo que este podcast, Dementes, es producido por Mr. Spot Sound. Nos dedicamos a hacer spots, jingles e incidentales musicales y diseño sonoro. Inviertan en la originalidad. Dementes es una misaliania fantástica y recuerda que es tu podcast para llevar. Nos puedes escribir a joaquingarcia.misterspotsound.com. Mr. es abreviado. Nos puedes encontrar en Spreaker, nos puedes encontrar en iTunes, y pues lo puedes descargar a tu teléfono, a tu smartphone o a tu tableta. Te invito a visitar las páginas de nuestros patrocinadores. www.maptivo.com, producción audiovisual, renta y venta de audio profesional. También www.emelesca.com, maquillaje profesional y tips de belleza. Hasta el próximo o próxima de Mente.